¿Qué conveniente ahora salir a decir, esta señora, Denise Dresser, salir a decir, pues es que la clase política, toda la clase política con el fallo de Genaro, en contra de Genaro García Luna, por supuesto que todos, todos, están embarrados. Pero ¿cómo piensan hacer responsable hoy el actual presidente Andrés Manuel y a muchos políticos que actualmente están en esta administración de algo que fue en un sexenio panista, de algo que no tiene nada que ver con esta administración? Y algo que siempre se rechazó, se dijo, se exhibió desde la oposición en aquellos tiempos que era hoy actualmente, el presidente Andrés Manuel era opositor y él siempre les dijo en su cara, siempre se los dijo que eran unos corruptos y que estaban al servicio del narcotráfico en nuestro país. Se los dijo muchas ocasiones. Ahora resulta que quieren embarrarlo y que quieren decir que toda la clase política está embarrado en sus corruptelas de los panistas, no se equivoquen. Pero bueno, sabemos que estos medios de comunicación son vendidos, rentados y alquilados, prostituidos, y que desafortunadamente siguen haciendo este gran labor de desinformar, de vender, pues, noticias falsas al pueblo mexicano. Bueno, pero, pues, pobre de ellos, porque el pueblo mexicano ya no les cree. Han perdido más que su dignidad, su credibilidad. Nadie les cree absolutamente nada. Y siguen cobrando una millonada, pero bueno, sabemos que y vemos a Loret de Mola diciendo que la culpabilidad es compartida, queriendo embarrar al mismísimo canciller, al mismísimo presidente de una cosa que el mismo grande Zambada salió a decir que no era verdad. Él, ahí, salió a decir en la corte de Nueva York, no, yo no tengo nada que ver, yo nunca entregué ningún dinero para Andrés Manuel López Obrador. Y aquí Loret de Mola, Loret y el otro señor, que es un payaso real, salieron a decir que, pues, la responsabilidad es compartida, y que si le iban a creer a ex capos de la mafia, pues hay que creerles también eso. Pero si el mismo capo de la mafia salió a decir que no, hay que recordar que esta mentira salió del abogado defensor de Genaro García Luna, no salió de ningún capo de la mafia. Pero bueno, así las cosas con los opositores y así las cosas con estos medios prostituidos que se han encargado de transmitir noticias falsas en nuestro país.